Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva emisión en Utópicos Visual. Cali se despertó hoy con muy buenas noticias y es que según la Comisión de Ornato de Infraestructura de la Alcaldía, las estructuras peatonales y vehiculares van a ser embellecidas. Cerca de 60 estructuras se van a intervenir y cuatro ya se encuentran en ejecución, aseguró la delegada de la Comisión, Nathalie Mejía. Se van a intervenir y se van a invertir más de 1.200 millones de pesos. Esto generará como un impacto positivo a más de 100.000 habitantes. Por otro lado, en noticias nacionales, hoy 16 de septiembre entra en vigencia el decreto de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual obliga a pagar entre 120.000 a 4.000 400.000 pesos a los dueños de perros que se consideran de manejo especial. Frente a esto, el concejal del Movimiento Animalista del Valle, Terry Hurtado, solicitó revocar este decreto, argumentando que se podrían vulnerar los derechos de los animales y afectarían a las entidades sin ánimo de lucro, ya que se les generaría un gasto más de administración. Informo para Utópicos Visual, Vanessa Mesa.